Debido a que se celebrará cerca del fin de semana, este Día de Muertos Protección Civil de Nuevo León espera un incremento considerable en la afluencia de visitantes a los panteones, aseguró el subdirector operativo de la dependencia, Miguel Ángel Perales. El rescatista explicó que se prevé un aumento de entre el 30 y 40% en comparación con el año anterior. Lo que estimamos en este año en particular, 2018, es que el día 1 y 2 es donde mayor cantidad de gente hay, se junta con el fin de semana y este fin de semana permite que se alargue el tiempo de esta día de la visita a los panteones, entonces vamos a estar muy concentrados en todos y cada uno de los panteones, tanto municipales como privados. Destacó que ante esta situación, los incidentes en los panteones podrían incrementarse, donde el más frecuente es la caída de personas en alguna tumba o el extravío de un menor, por lo que pidió a la ciudadanía poner especial cuidado si se visitará a un ser querido en un panteón. Primero, por respeto, no se deben de pisar las tumbas ni las lápidas de los panteones, y segundo, por seguridad, dado que, repito, estas estructuras no están diseñadas para soportar a una persona y en el momento en que nosotros ejercemos el peso de nuestro cuerpo en este lugar, seguramente se van a romper, se van a quebrar y pudieran provocar alguna lesión en la caída en estos lugares. El rescatista apuntó que el año pasado la corporación atendió aproximadamente 15 reportes diarios por emergencia en panteones. Una persona que llegó a una visita previa a un panteón, pisó una lápida, cayó en la misma y se provocó lesiones de consideración. Es una mujer embarazada que cayó en una tumba y sufrió lesiones de consideración. No está grave, pero sin embargo se puso en riesgo. De presentarse alguna contingencia, recordó que se puede contactar al número de emergencias 911. Con imágenes de Hernán Rojas, para Informativo Nuevo León, Diana Silva.